Pero, ¿cuáles son las vías alternas que tienen los viajeros que utilizan la Ruta del Sol afectada por el atentado? Pues le preguntamos a Juan Carlos Pardo, quien habló con el director de Tránsito y Transporte de la Policía. Juan Carlos. Así es, pues, la principal tiene que ver con la Ruta Medellín. La principal es Bogotá, para quienes viajan del centro del país. Bogotá, Medellín, Planeta Rica, y de allí hacia Cartagena, hacia Soledad, hacia Santa Marta, e inclusive hasta Valledupar por Bosconia. Esa es la ruta que pueden seguir los viajeros desde el centro del país hacia el norte, y lo mismo, de regreso hacia la capital del país. Con vías alternas, las autoridades normalizan la movilidad entre el norte y el centro del país, luego del atentado terrorista que afectó el puente entre La Mata y San Roque en el departamento del Cesar. El director de Tránsito y Transporte de la Policía General, Ramiro Castrillón, dio a conocer la ruta alterna que por Medellín podrán recorrer quienes viajen de la costa hacia el centro del país. Los que vienen del norte del país y que se encuentran en Bosconia, pueden perfectamente coger la vía hacia El Plato, Zambrano, por supuesto, Carmen de Bolívar, allí, digamos, tomar la ruta hacia Medellín, por Tarazá, Caucasia y Medellín. Llegando a Medellín, Magdalena Medio, lo que es Puerto Boyacá, Villeta y Bogotá. Para los viajeros que salen del centro del país, el oficial explicó la ruta a seguida. Y los que van hacia el norte del país, si están en el Magdalena Medio, pueden tomar la vía Puerto Berrío, Cisneros, Medellín, Caucasia, Tarazá, Planeta Rica, Carmen de Bolívar. Digamos que allí en Carmen de Bolívar hay dos rutas, una que toma hacia Cartagena, por el sur de Bolívar, de Cartagena, sur de Bolívar, o por la calle del carreto Bosconia, subiendo a Valledupar, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. La seguridad fue reforzada. Por supuesto, hacemos presencia permanente para evitar que hechos vayan a afectar la movilidad. A esta hora, las autoridades realizan recorridos especiales por varios tramos de la vía para evitar que se presenten nuevos atentados terroristas. Desde este lugar, la sala estratégica de la policía se monitorea todas las vías del país. Según el director de la Policía de Tránsito y Transporte del país, a esta hora no se presentan graves represamientos en ninguno de los tramos de esta importante vía que conduce del centro del país hacia la costa norte. Información desde la dirección de la Policía Nacional, con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.